Música Cuando las mujeres periodistas hablan, nunca callan. La mañana de este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Federación de Estudiantes Universitarios presentó Ellas Tecleando su Historia, un libro que aborda el trabajo del periodismo desde la perspectiva de género. Somos ciudadanos, también tenemos responsabilidades y obligaciones y si nos toca ver el mundo a partir del periodismo, también tenemos que sentirnos reflejadas en aquello que reporteamos. Marco Antonio Núñez Becerra, presidente del Gremio Estudiantil, recordó a las mujeres defensoras de los derechos humanos, quienes fueron asesinadas en los últimos años, todas a consecuencia de la guerra contra el narco. Música